¡Abrumémonos todos en la lucha fidelidad y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Comunidad de San Martín vende casas y negocios por la llegada del fracking en su municipio. Paro cívico en San Martín termina en disturbios y nueve personas detenidas. Polonos del corregimiento del centro serían desplazados por explotación petrolera. Inició la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre la Uso y Ecopetrol, la cual busca mejoras laborales para trabajadores directos y tercerizados. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Ecopetrol y la Oxy tienen una deuda social y ambiental con las comunidades del corregimiento del centro. Hoy, después de 10 años de operación de la Oxy, la comunidad del campo no tiene hospital, agua ni vías, solo conserva un remedio del transporte que tenían. Se prevé desplazamiento y más desempleo en este campo emblemático, en donde se han extraído 600 millones de barriles de crudo y se espera la explotación de 1.600 pozos petroleros. Este señor Juan Manuel Santos, este señor Juan Carlos Echeverry, han planteado es que se chatarrice la refinería de Barranca Bermeja y acabar con un patrimonio de todos los colombianos. Lo que hoy está sucediendo en el corregimiento del centro en Barranca Bermeja, llevó al abuso nacional a orientar una jornada de mítin en este campo petrolero, acompañado de todas las subdirectivas del Magdalena Medio. La Unión Sindical Obrera, en conjunto con todas las subdirectivas del Magdalena Medio y dirigentes de la Junta Nacional, es motivada por todos los incumplimientos emitidos por el proyecto La Ciri Infantas, incumplimientos pactados desde el año 2007 con las comunidades, donde se ha venido definiendo estrategias diferentes a las allí pactadas, que van en contravía y violan los derechos fundamentales de la comunidad que vive hoy dentro de este proyecto. Y no era para menos, pues tanto la Oxy como Ecopetrol, aparte de la deuda social que tienen con estos habitantes, también serían responsables de que allí se dé el desplazamiento de más de mil familias por causa de la explotación petrolera. En el año 2007 se pactaron unos acuerdos muy importantes frente al tema de tierras, frente al tema de salarios y cosas como esas. Por ejemplo, los salarios que se pactaron en el año 2007 fueron salarios que se pactaban a partir del momento de 34 mil pesos aproximadamente para las actividades no propias de la industria del petróleo. Y hoy Ecopetrol define unilateralmente reducir un 50% en esos salarios. También se definió en el año 2007, se pactó una mesa de tierras donde salió incluso una cartilla con precios para pagarle a las comunidades, a los predios de los campesinos. Y hoy Ecopetrol violando esa cartilla que ellos mismos construyeron, vienen pagándole mucho por debajo el precio por hectárea o por metro cuadrado hacia esos campesinos. Pero más que eso, los viven amenazando e intimidando que si no reciben el dinero que les ofrecen, entonces que pasen por un juzgado a recibir la plata y de esta manera les definen que tienen que desocupar para desarrollar los objetivos que tenga trazado el proyecto. Angélica Romero, Comemango, como se les conoce a quienes han nacido en esta población, dice sentirse triste de ver cómo durante el desarrollo del proyecto Las Iras Infantas, su comunidad no ha tenido sino problemas, desempleo, destierro, muertes, pobreza y desolación. Las necesidades principalmente son servicios básicos y pues también que todo se ha visto reflejado en el decremento al salario laboral de nuestra comunidad y pues a la escasez laboral también. Y pues con eso la otra necesidad que hay, no solamente necesidad en general, sino también se ha visto afectado en el desalojo de la comunidad en general por parte del proyecto Las Iras Infantas. Según denuncias de los colonos, la multinacional y Ecopetrol de manera unilateral han puesto el precio que consideran a sus tierras, suma que consignan a una cuenta para luego iniciar con los desalojos de manera autoritaria. El proyecto necesita desalojar gran personal de gente para poder realizar las operaciones de extracción de petróleo, pero no solamente con eso lleva a un gran desplazamiento de todo el corregimiento del centro, sino es que necesitamos claridad sobre el tema de desplazamiento, donde se va a ubicar la gente, porque realmente la gente ha sido desplazada en gran manera, simplemente con una orden de desalojo le dan una plata en el banco y tiene que salir a la fuerza. Entonces esa no es la manera en la cual el gobierno de Ecopetrol debe negociar con las comunidades. Basta con mirar la vía principal hacia el centro para darse cuenta que necesidades es lo que tiene. De agua potable y gas natural también carecen los colonos. Ahorita se ha venido recesionando, en primer lugar habían aprobado dos pipetas, ya ahora ni una sola porque tiene que durar para dos y tres meses. Necesitamos que se reactiven esos acuerdos, que mantengan las negociaciones, que mantengan y no de manera indiscriminada, de manera atrevida quieran permitir que la comunidad sea afectada, quitándole el gas, muchas veces quitándole el agua, muchas veces permitiendo que se contamine ríos, se contamine nuestra flora y fauna. La organización sindical en el mítin adelantado en esta zona y liderado por la subdirectiva El Centro, denuncia que la pobreza aumenta en este campo emblemático donde se han extraído 680 millones de barriles de crudo. Nosotros lo hemos venido manifestando y al proyecto nunca le ha gustado, pero ¿qué más quiere decir cuando una persona tiene que irse de su cuna o de su sitio bajo intimidaciones o en contra de su voluntad? De eso se tipifica como un presunto desplazamiento forzado, incluso para estas comunidades. Nosotros lo hemos venido analizando, lo hemos venido expresando y le hemos venido manifestando al proyecto que la única forma para que puedan conseguir y mantener un buen relacionamiento con las comunidades es que nos sentemos a discutir todos los temas, pero que más que nos sentemos es que lo tomemos con seriedad y con mucha responsabilidad para que de esta manera podamos evitar lo que se avecina, muy seguramente que es organización, movilización y lucha con estas comunidades. Varias veces la uso a través de su informativo, el Semanario Obrero, ha denunciado lo que está ocurriendo en el corregimiento del Centro, un total incumplimiento a los acuerdos pactados con la comunidad por la Oxy y Ecopetrol, producto del paro realizado en el año 2007, lo que genera malestar entre los colonos, por lo que no se descarta que próximamente se den movilizaciones exigiendo a estas empresas respeto y cumplimiento por lo acordado, como en la Mesa de Tierras. La Uso y Ecopetrol instalaron de manera formal la Mesa de Revisión de la Convención Colectiva de Trabajo, la cual en 30 días podría entregar resultados a trabajadores directos y tercerizados, aunque el vicepresidente de Talento Humano indicó que la empresa es respetuosa de derechos laborales, la Uso denuncia lo contrario. Se dio formalmente la instalación de la Mesa de la Revisión de la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre la Uso y Ecopetrol. Comienza un proceso de revisión de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, es un proceso que seguramente va a llevar los 30 días, los 15 días inicialmente pactados, más los 15 de prórroga. Hemos dicho en la instalación que hay dos aspectos sustanciales, un tema relacionado con derechos de los trabajadores y los aspectos que tienen que ver con la estabilidad de la empresa, garantizar que nuestra empresa se mantenga perpetuidad, porque esos dos aspectos han conllevado a que la organización sindical haya tenido que determinar la preparación de un conflicto huelguístico. Bueno, hoy en la instalación le hemos dicho a Ecopetrol que si hay voluntad de diálogo y de construir, invitamos a que se planteen fórmulas que permitan encontrar puntos de acuerdo para defender los derechos de los trabajadores, para respetar lo que está planteado en la Convención Colectiva y por supuesto encontrar aspectos que nos permitan garantizar la estabilidad de la empresa. Vamos a trabajar en esas dos grandes líneas, hay una mesa pues que empieza hoy a hacer su trabajo formal y por supuesto estaremos abordando también espacios de interlocución con la alta administración de Ecopetrol y con el Gobierno Nacional. Tal como quedó acordado en el artículo 165 en la Convención Colectiva de Trabajo firmada en el año 2014, hoy se da de nuevo este espacio entre el sindicato y la empresa para buscar mejoras en los derechos de los trabajadores directos y contratistas, la defensa de Ecopetrol y seguir impulsando los procesos de paz que se adelantan actualmente en el país. Tenemos la discusión del tema de salud, la decisión unilateral de Ecopetrol de quitarle el beneficio educativo a los nuevos pensionados del sistema general, hay temas como escalafón, hay temas relacionados con otro tipo de derechos contemplados en la Convención Colectiva que vienen siendo desconocidos por la administración de Ecopetrol y consideramos que en este escenario de revisión deben quedar subsanados, debe quedar completamente claro que esos derechos conquistados se deben respetar y se deben mantener. La empresa ha señalado que tiene la disposición para sentarse a revisar las peticiones entregadas por la USO a través de un documento previamente erradicado por la organización sindical. Este es un compromiso convencional derivado de la última Convención Colectiva para hacer una revisión jurídica respecto normativo de la Convención, no es una negociación económica en sentido estricto. Para nosotros es un momento muy importante este encuentro con los representantes de la USO y a los trabajadores y de ADECO también en su otra mesa. Es una oportunidad para seguir entre todos construyendo una empresa rentable, una empresa que esté a la altura de las necesidades del país. Sabemos que el entorno político ha cambiado, que la industria ha cambiado y que Ecopetrol está en un proceso de transformación. Y tenemos la esperanza y la convicción de que juntos, trabajando en esta mesa, podemos también construir unas relaciones nuevas, un relacionamiento que responda a las necesidades de lo que el país y Ecopetrol espera de cada uno de nosotros. La vicepresidencia de Talento Humano de la empresa señaló que es respetuosa de los derechos laborales. La empresa siempre ha tenido el compromiso de respetar los derechos de los trabajadores, de respetar cada una de las clausas de la convención colectiva y en ese ambiente de respeto y de mucho reconocimiento entendemos esta negociación, esta revisión. Por su parte, la USO exige a la empresa la disposición para mejorar aspectos convencionales que vienen siendo interpretados de manera errónea por la administración. Bueno, nosotros en ese sentido le hemos dicho a la empresa que eso que está planteando públicamente que se compromete a respetar, en la práctica se tiene que materializar, porque no se puede decir que se respeta la convención colectiva cuando a los nuevos pensionados, por ejemplo, se les quita, se les elimina de tajo el beneficio del plan educacional. Ahí no hay respeto a la convención colectiva. No hay respeto a la convención colectiva cuando hay un escalafón que se tiene que construir y pese a que es un acuerdo convencional no se ha hecho. No puede haber respeto a la convención colectiva de los derechos de los trabajadores cuando a los compañeros de firmas contratistas en los nuevos contratos les están bajando los salarios y así podemos enumerar cualquier cantidad de hechos que nos permiten demostrar que para que esa premisa del respeto a la convención colectiva se cumpla, pues no tiene que ser solamente en la teoría sino también en la práctica. El encuentro que fue instalado formalmente por el presidente de la USO César Loza y el vicepresidente de Talento Humano de Ecopetrol Alejandro Arango se desarrolló en la Casa España en la ciudad de Bogotá. Estamos apostándole como organización sindical al proceso de paz. Ojalá ese acuerdo que se está tratando de finiquitar en La Habana pueda llegar a feliz término. Estamos saludando el inicio de la fase pública de negociaciones del Ejército de Liberación Nacional con el Gobierno Nacional, pero también hemos dicho que no compartimos la política económica y social del Gobierno de Juan Manuel Santos, no compartimos pues la reforma tributaria que nos quieren imponer y por supuesto que en esa política económica y social está la defensa de Ecopetrol y frente a eso pues nos vamos a movilizar, también tenemos disposición de dialogar y vamos a estar pues trabajando pues en esos, en ese tipo de ambientes que se están dando. La organización sindical reitera que es importante en este proceso el acompañamiento y respaldo de todos los trabajadores. Para este proceso de revisión de la Convención Colectiva de Trabajo, la organización sindical cuenta con dirigentes delegados de las diferentes subdirectivas quienes apoyados en su experiencia trabajan con la dirigencia nacional para lograr mejores beneficios para los trabajadores directos y tercerizados. Alexis Soto, dirigente de la Uso Subdirectiva Tibú, ha participado en varios procesos de negociación con la empresa como la firma de la actual Convención Colectiva de Trabajo, razón por la cual cuenta con experiencia para representar a los trabajadores a través del sindicato. El ambiente es un ambiente sano, tenemos grandes expectativas, hoy iniciando pues todo el proceso de la revisión de la Convención, esperamos pues aportar todos nuestros conocimientos y experiencias en este tipo de procesos, es un proceso muy parecido, idéntico al proceso de negociación, sabemos de las dificultades y las diferencias que tenemos sindicato-empresa, pero lo que estamos buscando es al final que tengamos un buen acuerdo para en beneficio de los trabajadores de la clase obrera, reivindicar los derechos, las conquistas de los trabajadores y que al final ganemos trabajadores y empresas. Como compromiso de la pasada negociación quedó establecido que se haría una revisión de los temas que podrían afectar a los trabajadores y a los artículos que podrían estar siendo violados por la empresa. Pues la empresa últimamente todo lo ha llevado a los precios y los valores del crudo, todo el tema de la coyuntura que hay en el precio del barril siempre ha sido pues en los últimos tiempos ha sido la excusa o lo que viene planteando que los costos del barril, que la optimización, que hay que hacer unos planteamientos nuevos en la empresa, unos cambios estructurales que nosotros siempre los hemos planteado que se pueden cambiar algunas cosas, pero todo con el propósito de mejorarle las condiciones a los trabajadores. Si bien es cierto no podemos desconocer algunas realidades, tenemos toda la voluntad, los trabajadores, el sindicato de sacar adelante este proceso en beneficio de todos. 12 fueron los dirigentes delegados por la Junta Directiva Nacional de diferentes subdirectivas, quienes cuentan con experiencia en procesos de negociación. Asimismo conocen la problemática de violación de derechos laborales o incumplimientos de la Convención Colectiva de Trabajo en sus regiones. Este proceso de revisión también cuenta con cinco asesores del abuso nacional. Muy orgulloso y contento porque por primera vez me da esta oportunidad para representar a los trabajadores y ser la trascendencia que tiene en esta coyuntura de nuestras vidas laborales y la vida que va pasando el país en este momento. Entonces tengo muchas expectativas de colaborar al máximo en que se den las cosas y si no pues ir al conflicto si no se dan las cosas. Temas como la estabilidad laboral, salud y educación para trabajadores directos es uno de los objetivos de esta comisión, mientras que para los tercerizados se espera establecer una comisión de carácter permanente que revise sus condiciones laborales. Hay algunos derechos que los trabajadores tenemos como prioritarios y se trata por ejemplo de la salud y eso, pero considero que más importante es que prevalezca la empresa como tal, o sea, la permanencia de Ecopetrol en este país depende mucho de esta negociación, de esta oportunidad. La revisión de la Convención Colectiva de Trabajo tiene un periodo de 30 días tiempo donde se debe dar soluciones a derechos convencionales desconocidos como escalafón, salud ocupacional, educación, vivienda y salud. Además, el Plan 70 Pensional, porque hoy viene siendo vulnerado por el Gobierno Nacional. El mensaje para los trabajadores es que hagamos seguimiento y control ante esta expectativa de revisión colectiva de trabajo vigente que va hasta el 2018 para ratificar algunas conquistas e incrementar algunas nuevas conquistas que es lo que se requiere ante las nuevas oportunidades que brinda la empresa y ante las nuevas oportunidades que brinda la Unión Sindical Obrera. Por último, en esta revisión se busca establecer un acuerdo que permita crear un escalafón único al interior de la empresa, un procedimiento de ascensos, la revisión del modelo de evaluación, es decir, que los trabajadores tengan grandes aspiraciones, pero ninguna podrá defenderse si los trabajadores en las bases no salen a defender el contenido del documento. El paro cívico decretado por la comunidad de San Martín César en rechazo al fratkin terminó en fuertes enfrentamientos con los uniformados del ESMAD. Los martirenses denuncian abuso y atropellos por parte de los uniformados, así como la detención de líderes sociales menores de edad y el presidente de Funtramiesco, Moisés Baro. El paro cívico adelantado por los habitantes de San Martín César en contra de la implementación del fratkin terminó en fuertes enfrentamientos entre los habitantes y el ESMAD. La protesta que se desarrollaba de manera pacífica fue interrumpida por la orden del alcalde municipal cuestionado por los sanmartirenses por haber firmado con la multinacional Coloco Filis la llegada del fratkin al municipio. Bueno, la comunidad de San Martín decide salir a un paro cívico después de una azonada que recibieron por un plantón que se estaba realizando de Morrison hacia Cuatro Bocas, cuando la empresa Coloco Filis, acompañada del ESMAD, autorizada por el alcalde municipal de San Martín César, ingresan por la fuerza. En esa noche se convoca una gran asamblea en el parque principal tomando la determinación toda la comunidad de salir a las 25 a las 9 de la noche a hacer un paro cívico en el municipio de San Martín César. Los fuertes enfrentamientos que se extendieron hasta las 4 de la mañana dejó varias personas capturadas, entre ellas el presidente de Funtramiesco, Moisés Barón, y dos menores de edad. Fue detenido el compañero Moisés Barón, presidente de Funtramiesco, y 8 dirigentes sociales y líderes de las comunidades de San Martín, mientras realizaban una protesta pacífica contra el proceso de explotación que se va a hacer mediante la modalidad de fracking. Nosotros como organización sindical condenamos vehementemente esta agresión arbitraria de la fuerza pública, del ESMAD, exigimos la libertad del compañero y de los demás detenidos, exigimos que se garantice la protesta social, porque no tiene presentación, que mientras se está hablando de paz, de tratar de materializar un acuerdo con la FARC y con el ELN, cosa que por supuesto saludamos, se agreda a las comunidades por el hecho de ejercer legítimamente la protesta. Con la protesta, los habitantes de San Martín César buscan llamar la atención del gobierno nacional para frenar esta práctica que afectaría su medio ambiente, agua y salud, como se ha demostrado en otros países. Extrañados con la actitud del gobierno local, puesto que desde que se inició todos estos rechazos de esta técnica, cuando la empresa Antea Grud empezó a socializar para Conocofilis, la gente de inicio empezó a convocar al alcalde para que se hablara en un solo idioma y rechazaran el impacto que se viene con esta multinacional a realizar en la tierra. Y extrañados porque inmediatamente el mandatario del pueblo toma una decisión de amparar a la multinacional y de desamparo hacia la comunidad. Después de varias horas y gracias al trabajo adelantado por la USO y Funtramiesco, las personas retenidas recobraron su libertad. Todo ese respaldo que es el que le da sentido a estas luchas y es el que nos hace seguir insistiendo en que nuestro caminar ayude a que la libertad, la dignidad de los pueblos tenga otro sentido. Este es un hito más y como ha dicho el doctor Freddy, es un capítulo más de la historia, pero creemos que con esto estamos también contribuyendo a que se logren forjar nuevas realidades y a que posibilitemos cambios. Precisamente en esta semana también estuvimos en el municipio de San Martín hablando con sus habitantes sobre las causas que hoy los llevan a oponerse a la fracturación hidráulica. Nacido y creado en San Martín Cesar, donde puedo dar la vida por San Martín. Estoy demasiado indignado por esta situación que se está viviendo aquí en el sur del Cesar. San Martín ha sido una tierra demasiado honesta, demasiado pasiva. Hoy por hoy hay una revolución porque no queremos morir todos a la vez, sino que nos mande Dios la muerte como Él mismo lo tiene en la Escritura, uno a uno. Desafortunadamente, el problema del fracking nos quiere acabar a todos por igual, de un solo momento. Cosa que me ha tenido indignado, no solo a mí, sino a toda la comunidad. No es una mentira, no es un rumor que en todos los países del globo, del mundo, donde se desarrolla esta actividad, ha sido un fracaso. El daño ambiental, el daño al agua, el daño al medio ambiente, eso es incuestionable. Ya donde se ha hecho en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, entonces están evidenciados los daños y los desastres y entonces a Colombia no se puede exponer. No, porque eso trae muchas enfermedades. Según lo que uno lee, lo que uno escucha, trae muchas enfermedades. Yo no estoy de acuerdo porque eso es un daño que van a hacerle aquí del municipio de San Martín y no solo al municipio de San Martín, a toda Colombia. No lo queremos porque tenemos hijos y nietos, entonces nosotros no queremos dejarles herencia a ellos que vayan a más tarde a sufrir. Por eso luchamos y damos hasta la vida por ellos. Porque hasta donde tengo entendido, esto es un daño al agua, al servicio de agua, porque estos pozos que están perforando cogen infinidad de litros de agua y entonces esto se viene, la agua se profundiza demasiado y para que salga a flote, para uno coger de las tuberías, no alcanza, entonces ese es el problema. Pues por la vaina de nuestros hijos. Ellos son los que van a sufrir, nosotros no, nosotros morimos y quedan ellos sufriendo. Porque tenemos unos hijos por quien velar y estamos fallos de agua para que vengan a meterse, entonces no aguantan, no estoy de acuerdo. Es una situación difícil porque normalmente con unas movilizaciones como las que se han dado aquí en San Martín, una población de 30 mil habitantes en los cuales están saliendo a la calle 15 mil habitantes, oye, eso es más que suficiente para tener claridad de la firmeza con que la gente en San Martín está expresando su decisión de no permitir que les toquen el agua. Y por ello es lamentable lo que está pasando desde el gobierno nacional, un Nobel de paz, Nobel de paz que está admitiendo, está tolerando este tratamiento militar a la protesta pacífica que se está dando en San Martín. Anoche estábamos familias, es que esto es hermoso, yo lo vi en Europa, ver las familias, las madres, los niños, los adultos, barrigonas, poder uno salir con su familia a expresar lo que tiene que expresar, eso es maravilloso. Hacía mucho rato no lo veía, lo vi en San Martín, lo estamos viendo en San Martín, esa capacidad de manera cívica expresar lo que se siente. Me da vergüenza que el gobierno nacional admita este tratamiento y lo que no podemos permitir es que un alcalde que tiene la potestad y la posibilidad de decidir con el conjunto de su comunidad qué hacer con el uso del suelo, se abrogue el derecho de pasar por encima de una comunidad que no está de espaldas, porque si estuviera de espaldas, vaya y venga, si los señores están en sus casas durmiendo y le van a acabar el agua y nadie se toca, hombre, el alcalde podría decir, yo no tengo quien me apoye, lo hago, pero una comunidad que está diciendo, oiga, no, el agua la necesitamos, eso es vital, no se trata aquí de una cancha de fútbol, de un hospital o de una iglesia, que son cosas bien importantes, se trata de la vida del futuro y este alcalde arbitrariamente ha decidido que no, que el tema del fracking va por encima de la comunidad y eso nos puede costar muertos aquí. porque es una muerte súbita para todos, si llega el fracking a San Martín Cesar, los ríos tendrán que quedar como este piso, cosa que ya, como se dice el dicho, miramos programas con un foro que se hizo, cómo han acabado con tantas, con tantas partes. Vámonos nada más a La Guajira, mire que en La Guajira vemos, ya van 76, perdón, 66 muertos, 66 niños muertos por culpa de un petróleo desvalorizado que hay hoy en día para ellos. Cuando necesitan 21 mil millones de litros de barriles de agua para trabajar con ese petróleo, una familia está utilizando 6, 7 litros de agua para un día, para beber, una familia para hacer de comer, para bañarse y darle agua a los chivos que ya hoy en día se están acabando. Eso es lo que nosotros no queremos, que el agua se acabe en San Martín. Indignación también tenemos con este alcalde municipal que hoy en día nos quiere degollar como si fuéramos cabros. Indignación tenemos con él. No se ha vivido esto acá en San Martín porque supuestamente, o supuestamente no, él fue el que firmó el fracking para San Martín. Con esta información del gran acuerdo social llegamos al final de nuestro programa. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes quienes nos reportan sintonía a nivel nacional e internacional a través de la señal de Nación TV. También a los que se enlazan en nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero Informativo de la Clase Obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! www.usofrenteobrero.org 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 www.usofrenteobrero.org